No soy poeta pero sin tus labios solo que me inspiras Escribí mis temas lo que yo te canto porque tú me guías Cuando tú me miras yo quisiera niña que tú me entendieras Porque es el cariño ese que te tengo por el que yo pierdo todos mis sentidos Soy pintor pero sin tu cuerpo ese que yo toco Ay cuando tú estás cerca que me vuelves loco yo quisiera niña que tú me entendieras Solo yo te pido tenerte a mi vera y que no me dejaras Que juntos soñemos con ese cariño que los dos tenemos Por eso te escribo este tema Quiero que sueñes tú con esa estrella La estrella que tiene la llave La que deja mi puerta abierta por ti Por eso te quiero Que sueñes tú con esa estrella La estrella que tiene la llave La que deja mi puerta abierta por ti Por eso te quiero Ya sé que tengo todo el tiempo del mundo para dedicarlo para ti Si quieres compartir conmigo dueño de colores Al comprar del aire ya no habrá camino para separar el beso Besos que nos damos Siempre los dos juntos Ese es el cariño que los dos tenemos Yo soy pintor y tu poeta fuera Quien hizo más bello De que letra más buena salió de tu pelo De tu piel morena De tus ojos negros Tu boca de fresa Junta a mi mirada En la luz del cielo Pues es el niño nuestro Ese que me espera para sueñarte Por eso te escribo este tema Quiero que sueñes tú con esa estrella Ella que tiene la llave La que deja mi puerta abierta por ti Por eso te quiero Y sueñes tú con esa estrella La estrella que tiene la llave La que deja mi puerta abierta por ti Por eso te quiero